En la página de Dignidad Humana y Derechos Humanos, el Señor dice que nos merecemos vivir dignamente. Y esto que parece así como una frase que la escuchamos a veces al diario, ¿no? Merecemos vivir dignamente. Qué lindo que lo podamos hablar con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo. Si estamos viviendo dignamente, ¿qué podemos hacer para vivir con mayor dignidad aún, no? En lo cotidiano, en lo sencillo, en el encuentro de todos los días. En el capítulo Democracia y Economía, dice Monseñor que uno de los elementos que fortalece la democracia es una economía sana y una justa distribución de los bienes. Fíjense el tema que aborda nuestro obispo Dios César. Digo que bueno que esto también se plantee después de casi 30 años de haber recuperado nuestra vida democrática. Nunca estamos al margen, es otro título. Y allí dice, Jorge, que debemos mover el corazón y ponernos en marcha para estar al lado de los hermanos. Así descubrimos una vez más que el sufrimiento del otro también es el nuestro. Cuando dice Mario Benedetti que uno decae por allí, entonces dice, no te rindas, no te rindas, por favor. Todo eso hace eco en tus libros, lejos de lo emotivo, sin vueltas, en un lenguaje fácil, acercas lo difícil, con el respeto de quien no juzga, sino de quien se compadece, de quien sufre con, y por eso procura dignidad. Por todo ello, uno no queda igual después de leerte, no se interpelan con ternura y a la vez con firmeza a ser solidarios, a que seamos conscientes de que lo que pasa, nos pasa, y que nos tenemos que aproximar para responder con coherencia. Pero sobre todo, haces cercano en los libros, y más contundentemente con tu vida, a un Dios que nos ama, que nos hace hijos dignos, que nos abraza y nos llama por nuestro nombre. Nos haces familiar y accesible la caridad. Y lo que es mejor, ampliás el umbral de la esperanza, proponiendo horizontes más bellos y posibles. Así que tu invitación queda clara en los dos títulos juntos. Vamos por la vida, por el camino de la justicia y la solidaridad. ¿Vamos? La cuestión social, que abordo sobre todo en el tema de, bueno, los dos textos, tiene que ver con nuestra fe. Juan Pablo II decía que lo que hace a la cuestión social es parte integral de la evangelización, es esencial a la evangelización. ¿Qué quiere decir el Papa con esto? Que si los cristianos no vemos las consecuencias sociales del evangelio, no estamos viviendo el evangelio que predicó Jesucristo. Si la fe la medimos solamente por lo que es nuestra participación en la misa, y la cantidad de veces que rezamos por día, estamos mirando sólo una parte de la fe. Una parte que es muy importante, pero que no es la única. Si miramos cómo rezamos, pero no miramos cómo contestamos, cómo tratamos a los demás, si le sacamos el cuero, si pagamos los impuestos, si somos justos en nuestras relaciones laborales, estamos dejando de lado una parte importante de la fe, que tiene que ver con nuestra vida de relación con los demás, nuestra vida social. Un documento muy lindo de la Conferencia Episcopal Argentina, a Begamar Adentro, dice que no podemos disociar la santidad de nuestros compromisos por el bien común social. No podemos. Si queremos ser santos, tenemos que ocuparnos del bien común de la sociedad. Así que mi intento también a través de estos textos es intentar que vivamos la fe completa, que no parcialicemos la fe en ninguno de los sentidos, sino que sepamos que el Señor nos salva en cuerpo y alma y nos llama a salvarnos no en bicicleta o en moto, sino en colectivo, para que todos entremos juntos como familia suya en su reino. Y una convicción o algunas convicciones también importantes, nosotros estamos celebrando este tiempo de bicentenario, de evocación de bicentenarios entre el 2010 y el 2016. Justamente lo que queremos evitar es que haya fuegos artificiales el 25 de mayo del 2010 y apaguemos todo hasta el 9 de julio del 2016. Tenemos motivos para ir pensando y repensando la patria.